Las páginas de opinión de los periódicos analizan hoy el plante de Cataluña y Andalucía Montoro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y comenzamos por la... Fue condenada a 30 años de prisión por colaborar con su marido en el secuestro y asesinato de varias niñas en Bélgica. Tras pasar 15 años entre rejas, Michelle Martin cumplirá el resto de su condena en un convento de monjas. Su marido sigue en la cárcel. Están viendo las noticias de la mañana. Cataluña y Andalucía plantan al gobierno y se niegan a aceptar el objetivo de déficit y deuda fijado por Hacienda para las comunidades autónomas. Unas comunidades autónomas siguen negándose a aceptar los objetivos de déficit y deuda que propone el gobierno central. Cataluña y Andalucía han escenificado su rechazo a unas medidas que consideran desproporcionadas ante el Consejo de Política Fiscal. El consejero catalán no se presentó a la cita y la representante andaluza se levantó antes de tiempo. A Asturias y Canarias votaron en contra. El ministro Montoro ha asegurado que todas las comunidades deberán ajustarse a los límites fijados por el gobierno. El Rey presidió ayer el Consejo de Defensa Nacional. Asistieron la nueva cúpula militar Rajoy y otros miembros del Ejecutivo para analizar el impacto de la crisis en los presupuestos de defensa. En los saludos iniciales, el ministro de Exteriores hacía el siguiente comentario. El mes de julio se despide con calor, con mucho calor. Las provincias de Toledo, Jaén y Córdoba se han superado los 40 grados y seis provincias están en alerta naranja para hoy. Encuentran calcinado el cadáver de un hombre en un pozo abandonado en el municipio Gran Canario de Telde. Las llamas convirtieron en una trampa mortal el edificio donde la víctima solía dormir. Continuamos en las noticias de la mañana. Una de las siete maravillas del mundo se encuentra en peligro. El Coliseo de Roma se ha inclinado 40 centímetros. Un deterioro que según los expertos está provocado por las vibraciones de los vehículos y la línea de metro que pasa por debajo. A pesar de las obras de restauración, el monumento seguirá abierto al público. Más de 25.000 personas han dado la bienvenida a la tercera edición del Festival de Música Arena Sound en Burriana, en Castellón. Alrededor de un centenar de grupos nacionales e internacionales van a tocar a orillas del mar durante cinco días. Mañana jueves se abre oficialmente el cartel de los conciertos, pero la música electrónica y los grupos de pop rock ya comenzaron ayer a calentar motores. Hoy en nuestros nombres del día, una pareja de actores que triunfa dentro y fuera de las pantallas. También descubriremos quién es la mujer mejor vestida, según la revista Vanity Fair, y escucharemos las dos últimas canciones de Whitney Houston. A pesar de no haber conquistado todavía ninguna medalla, ayer por lo menos disfrutamos con las victorias de David Ferrer y Feliciano López en las pistas de Wimbledon. Hoy más tenis, hockey, natación, vela, balonmano y la contrarreloj de ciclismo. También jugará la selección de fútbol contra Marruecos. Precioso escenario el estadio de Old Trafford para un partido en el que los nuestros ya no se juegan nada. Bueno, pues hasta aquí tres horas de información en directo. Ahora les dejamos con nuestros compañeros de Espejo Público. Nosotros regresamos mañana a las seis y cuarto. Que disfruten del día. Hasta mañana.